Música Hola a eso, de ley y tata, aquí en Tomás de Sevilla. Ella es mi compañera Marina, Lucía, Ana y yo en Ena. Y hoy estamos aquí para hacer una entrevista a dos personas llegadas recientemente aquí a España, gracias a CEA, la Comisión Española de la Vida Refugiados. Y también tenemos a dos compañeros de esta ONG. Esto lo estamos haciendo a partir de nuestro proyecto de E-Twin, C-U-A. En este proyecto, ya que trabajamos con una escuela francesa y otra italiana, hemos explorado el mundo de la palabra. Y hemos tocado temas más actuales como el de la opinión. Con nuestros invitados de hoy, queremos preguntar un poco más en este tema, que nos ha encantado mucho. Para especificar un poco más, CEA es una ONG española fundada en 1979, cuyo principal objetivo es defender los derechos de las personas que necesitan protección y protección. Los dos miembros de esta ONG que nos acompañan hoy son Salvador Bandera, licenciado en Filología Hispánica, y Márcel M.L., Enseñanza del Español como Lengua Transmurina. Inés, que hizo más ingenio como especialización en educación especial, y es experto también en la enseñanza de la ONG en la lengua extranjera. Con ello, conoceré más detalles de esta organización. La entrevista va también a contener una serie de preguntas para conocer más acerca de la vida de las personas que solicitan asilo. Bueno, la persona a la que vamos a entrevistar se llama Natalia, llegada de Ucrania en 2017 y licenciada en Filología Ucraniana. También nos acompaña Sugair, nacido en Libia, pero con la ciudad de Alpacristeri. Él es estudiante universitario que tuvo que abandonar su país por motivos de seguridad. Ellos dos son los protagonistas de la oleada de los estudiantes más grandes de la historia, con más de 65 millones de personas que tuvieron que abandonar su país, su hogar. Ahora ya se van a comentar en la entrevista y me gustaría empezar por este señor. ¿Podrías contarnos cuál es la función de enseñar y a qué se dedica la seda aquí en Sevilla? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por invitarnos. Nos dan la oportunidad de expresar un poquito o no, daros a conocer lo que hacemos. Y bueno, paso a contarte lo que nos preguntan. Como bien has dicho tú misma, es una entidad que nace en 1979. Nace prácticamente a la misma vez que la democracia en este país. Después de todos esos años de dictadura. Y bueno, la principal función de CEAR es luchar por los derechos humanos y por el asilo. Por los derechos humanos de esas personas solicitantes de protección de mal de casos. Bueno, defensa, promoción de derechos humanos. Y también decir, bueno, que CEAR tuvo un papel muy importante en la ley de asilo que creo que, si no me equivoco, es del año 1984. O sea, que también tiene una incidencia política y en la ciudadanía. Y bueno, la delegación de Sevilla surge en 1992 de la mano de Alberto Revuelta. Y la motivación de la creación de esta delegación aquí en el sur es la misma que en el resto del territorio nacional. La defensa de los derechos humanos y, bueno, favorecer la promoción de los derechos humanos aquí en este territorio. Vale, gracias. Nos gustaría saber aproximadamente cuál es el número de personas que CEAR atiende a nivel nacional y en concreto a quién se vive. Vale, bueno, pues mira, precisamente por eso hemos puesto aquí esta proyección, ¿no?, de las personas que... Esto corresponde a... CEAR es una entidad que trabaja por el proyecto, ¿no? Normalmente son los animales o un poco más. Esto corresponde al trabajo hecho en CEAR a nivel estatal en 2017, ¿no? Ahí pone... Llegamos a una cifra de 22.058 personas atendidas en la entidad. En todas nuestras áreas y servicios, ¿no?, como puede ser el servicio de inclusión, acogida, jurídico, traducción, interpretación, ¿vale? También podéis echar un vistazo a los porcentajes de hombres, mujeres, menores, adultos, ¿vale? Hemos intentado extraer los datos de la delegación de Sevilla, pero no hemos llevado tiempo, ¿vale? Pero, bueno, deciros que la delegación de Sevilla se ha convertido en la delegación más grande de España. Y, bueno, en cuanto podamos, os reportaremos esos datos. Aquí hay muchos familiares de los niños, hay otros familiares ucranianos. Por eso, ahora, estoy feliz, estoy contento. Hola, buenos días. Yo soy Sobe. Y antes yo volvía en el centro de la gente de Sevilla, en Sevilla, seis meses. Y la vida muy buena en el centro. Bueno, ya tenía más clave lo que desea. Salvador Inés, a nosotros nos gustaría saber cuáles son los motivos por los que las personas que solicitan protección internacional requieren vuestra ayuda. ¿Son solo motivos de guerra? No, no exactamente, no exclusivamente motivos de guerra. Sí, verdad que, bueno, los casos quizá más mediáticos, no que conocemos, que es Siria, Ucrania, y quizá la mayoría de las solicitudes son debilables de esos conflictos. Pero hay otros, ¿no?, como son religión, sexo, género, de ley, ¿vale? Depende también de su procedencia, va a ser un motivo, por ejemplo, viene mucha gente del norte de África, ¿no?, con un lugar de ICBI, género, y... Un poco desde el momento en el que una persona solicita al Ciro, ¿vale?, una vez que es aceptada su solicitud, ¿no?, en todos momentos los usuarios, o sea, una persona cuando solicita protección internacional no se convierte directamente en refugiado, ¿no?, son solicitantes de protección internacional. Pues pasa por una acogida temporal, ¿vale?, que es durante los primeros seis meses, como hablaba el compañero, el tiempo que vivió en ese centro de acogida de CEA, que es en Beatriz de Suave, en Sevilla. Y, bueno, este periodo de seis meses, que es conocida como la primera fase del programa, pues puede durar hasta los nueve meses en los casos de vulnerabilidad. ¿Vale?, aquí lo pone, ¿vale?, en esta etapa las personas son acogidas en centros gubernamentales o gestionados por ONG, como son los casos de CEA, mientras se resuelve su situación legal. Durante este tiempo, bueno, pues yo me preguntaba sobre las ayudas, ¿no?, pues tienen ayuda que va destinada a vestidos, ¿no?, a alimentos, atención sanitaria, escolarización, ¿vale?, después pasamos a una segunda fase del programa, que es la fase de integración, son otros seis meses, ¿vale? Igualmente, pues la ayuda económica de CEA, pues bueno, pues disfrutan de esta segunda fase, donde ellos ya gozan de cierta autonomía, ¿no?, ya salen del centro de acogida y empiezan a vivir de manera mucho más independiente y autónoma, aunque tienen esa ayuda económica de la entidad. Y luego, pues, bueno, cabe destacarnos que en este momento es cuando ellos salen y cuando se enfrentan a la búsqueda de vivienda, que es un problema también así que no está fácil, ¿no?, sobre todo por el precio y porque no hay mucha vivienda en Sevilla. Y luego pasarían a una tercera fase, que es la fase de autonomía, que son los seis últimos meses, ¿vale? Siguen contando con el apoyo de CEA en la búsqueda de empleo para conseguir la plena integración. En la búsqueda de empleo también el aprendizaje de la lengua, ¿no? El aprendizaje de la lengua, que de eso me encargamos Lina y yo, se da durante todo el itinerario de los usuarios, ¿no?, de CEA. Es importante, bueno, porque cuanto mayor es tu nivel, ¿no?, lingüístico, mayores van a ser también tus posibilidades a nivel laboral, a nivel social y demás. Y, bueno, normalmente todo este proceso se extiende durante 18 meses, pero podría llegar hasta 24 en casos de tema volmero de vivienda. No sé si he contestado. Sí, sí. No sé si he contestado. Mi hijo está en guardería, por eso. No llevo, porque no me deja tranquila estar aquí. Y, bueno, también hay actividades, para los chicos hay fútbol, para los niños hay un salón donde puedes jugar, hay una biblioteca muy grande. Pues, me parece que está todo preparado para nosotros, que estamos ahí tranquilos, felices y contentos. También, a veces, a veces sentía ridícula porque quiero decir algo, explicar algo y no lo sé si esta palabra es bien o también puede ser, significar algo. Y tú quieres decir, y no lo sé, o lo dices, ¿qué? Y después, nada. Es un poquito fácil porque es distinta de mi idioma, pero es buena experiencia también. A mi vida, un poquito a poco, podría entender mejor y ya explicar algo por dos, tres palabras más, qué quiero, dónde voy y eso todo. Yo creo que sí, yo entiendo rápido porque el más difícil nivel para mí es el A1, porque todo no va con el A1. Y después, poco a poco. Yo y mi marido, teníamos, teníamos, eso, estoy aprendiendo. Teníamos un conflicto con personas de Rusia y como estaba embarazada en este momento, no quería, bueno, es también que muchos nervios no son buenos para mi hijo y cómo se queda. Pero ahora está todo bien porque me ayudan mucho a hacer las cosas que solo no lo sé cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora tengo aquí mis diplomas de Ucrania y quiero homologar, quiero también que la universidad que terminaba en Ucrania es un poquito otra cosa como de aquí, pero puede hacer algo parecido. Y usted, ¿cuál es su sueño que te gustaría hacer en un futuro? Hay muchas cosas en mi cabeza. Traer, mi comedia, ser médico, ayudar a la gente. Me gusta mucho ayudar a la gente. Y ahora pasamos un poquito más al tema de los voluntarios de CEAR y todo eso, ¿hay muchos voluntarios? Bueno, sí, CEAR, desde su inicio, tiene un cuerpo de voluntarios bastante importante. Creo, no sé las cifras altas, pero que se iguala la cantidad de personas voluntarias que prestan servicio a la entidad. Gracias. 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 Gracias.